El diputado Freddy Mamani participó en el aniversario de la unidad educativa San Luis de Huilacala donde pues la verdad que esto se encuentra en el municipio de Moco, Moco, provincia de Camacho donde el diputado, el diputado Freddy Mamani pues cuando era, no estaba dentro de lo que es pues la cartera de diputado él trabajó como profesora, como maestro en esta unidad educativa donde pidió también a los jóvenes, a los jóvenes de esta unidad educativa a prepararse hay que prepararse, hay que soñar en grande, mencionó el diputado Freddy Mamani vamos a escuchar pasajes de sus intervenciones Muy buenos días queridos televidentes en este instante nos encontramos en el departamento de La Paz estamos en provincia Camacho, municipio de Moco, Moco la cual hoy vamos a celebrar un año más de vida de la unidad educativa uno de los establecimientos la cual está cumpliendo un año más de vida 38 años está cumpliendo esta unidad educativa la cual es importante destacar tenemos autoridades del gobierno quien está presente está el presidente de Cámara de Diputados esta unidad educativa se llama San Luis de Huilacala esa es una de las unidades educativas la cual está cumpliendo un año más de vida en este instante tenemos la presencia como siempre es pertinente destacarlo el presidente de Cámara de Diputados ha visitado en esta ocasión autoridades de alcalde municipal también presentes en esta provincia de Camacho están recibiendo autoridades originarias al presidente de Cámara de Diputados quien hace presencia a esta unidad educativa la cual es importante pertinente queridos televidentes el cariño es grande autoridad del gobierno quien hace su presencia en esta unidad San Luis 38 años cumple esta unidad educativa de esta manera estamos en transmisión en directo homenajeando los 38 años de aniversario de la fundación de la unidad educativa San Luis de Huilacala ahí están los estudiantes quienes los reciben también en este instante desde muy tempranito estuvimos trasladándonos desde el departamento de la paz desde la paz mejor dicho desde la ciudad acá a este a esta provincia Camacho municipio de Mocomoco ahí es donde nos encontramos ahí está también los residentes de este sector están presentes en este momento hace el ingreso mira hasta se puede ver hasta un niño le da la mixtura es el cariño que se puede percibir es una realidad que se vive queridos televidentes ahí está los italáques también la música del ritmo de San Poña también es pertinente mostrarlos de esta manera hace el ingreso presidente de cámara de diputados Freddy Mamani quien hace su presencia aproximadamente el recorrido del departamento de desde la ciudad de la paz el recorrido ha sido aproximadamente como cuatro horas en este instante donde tenemos tenemos la presencia ustedes saben que la base lo llevó a que hoy en día sea uno que esté en el cuarto poder del estado plurinacional presidente de cámara de diputados que sale también de la educación un formador un profesor que se ha destacado de manera humilde con todos sus colegas y en esta jornada en este aniversario le invitan a esta unidad educativa San Luis de Huilacala la presencia de estudiantes también es importante en este aniversario 38 años cumple esta unidad educativa antes no se veía que autoridades de cámara de diputados puedan presenciar puedan estar en este tipo de actividad pero en este momento se puede percibir la temperatura está bajísima pese al tiempo pese al tiempo acá en las comunidades en las provincias hace más frío es una realidad pese a eso tenemos las autoridades del gobierno central quienes hacen su presencia para estar en este tipo de actividades transmisión en directo para COTV vamos a mostrar la belleza de este lugar también lo que es el municipio de Mocomoco provincia Camacho ahí es donde nos encontramos esta unidad educativa fue fundada en 1983 este 2021 cumple 38 años aniversario de la fundación en este instante tenemos estudiantes quienes también hacen su presencia la mozañada es parte también de este lugar de provincia de Camacho la mozañada es importante plantel docente quienes se encuentran también en esta actividad importante tenemos ahí estudiantes quienes hacen su presencia quienes están presentes vamos a conocer a uno de los estudiantes cómo está muy buenos días transmisión en directo a través de COTV en este momento estamos cumpliendo un año más de vida en este establecimiento cómo se sienten ustedes como de esta provincia bien se siente bien sí cómo se siente en el aniversario de esta unidad educativa bien qué es lo que puede decir a los estudiantes ustedes están pasando a clases presenciales ahí están los niños como siempre algo tímidos es parte también de la etapa del crecimiento la timidez es parte también de la época de la infancia tenemos acá el plantel docente quien se encuentra cómo está muy buenos días adelante cómo está muy buenos días estamos en transmisión en directo en esta jornada ustedes si no me equivoco docentes de esta unidad educativa cómo se encuentra estamos hoy por primera vez visitando como medio de comunicación y también con la presencia de autoridad del gobierno bien primeramente buenos días perdón de qué COTV bueno en este día que es día un día especial un día especial para nuestra unidad educativa bueno nos encontramos felices por la visita de nuestras autoridades acá en nuestra unidad y también así vemos que todos estamos emocionados nuestros estudiantes así mismo nuestras autoridades de la población queridos televidentes como ustedes pueden percibir en este instante tenemos el plantel docente quien se encuentra en esta unidad educativa primera vez se ve autoridades que estén presentes y también el canino es grande vamos a iniciar en esta actividad con el presidente de cámara diputada presidente usted se direccionó a este sector de lo que es provincia camacho municipio de mocomoco el cariño es grande de los estudiantes tanto de los niños que le han agasajado bueno que le han dado la mixtura de bienvenida presidente como se encuentra en este aniversario de los 38 años de esta unidad educativa muchas gracias estamos acá presentes bueno el quien habla ha sido maestro en esta unidad educativa en 1999 hemos estado acá presentes y por eso el día de hoy con mucho cariño de verdad con las hermanas y hermanos por lo menos para estar un momento y por lo menos compartir también alguna experiencia que tenemos con los estudiantes con los padres de familia con la población de esta localidad Huilacala una población muy a con muchos años de vida y por eso estamos acá el día de hoy tenemos la presencia del presidente de la camara de la ciudad quien está presente es algo que bueno se ve por primera vez con autoridades que también celebran un año más de vida para estar por lo menos un momento con las hermanas y hermanos de esta población las hermanas con mucho cariño los estudiantes de la misma manera entonces hay que estar aprovechando este espacio luego retornaremos tenemos varias actividades que cumplir el día de hoy pero bueno en esta mañana a muy tempranas horas hemos madrugado para llegar y estar un momento y estar un momento con ellos muchas gracias es una de las novedades que se ve a nivel internacional que uno que está hoy en día en el cuarto poder pueda visitar a las unidades educativas bueno ya se repercute también en medios de comunicación así es el que habla es maestro y nunca me voy a olvidar de mis queridos colegas maestras y maestros de mis estudiantes con los que siempre vamos a estar compartiendo en todo lugar donde podamos donde podamos en función al tiempo que tengamos también no podemos descuidar nuestro trabajo legislativo pero eso no significa también no estar con nuestras hermanas y hermanos y con nuestros estudiantes y con los maestros estamos en ese sentido muchas gracias gracias queridos televidentes esto es lo que se vive en este instante estamos en el aniversario bien lo han escuchado pese a lo que es la implevencia climática clemencia climática frío desde muy temprano se madruga para estar en estos lugares eso nos consta porque estamos desde muy tempranos viajando un aproximadamente de cuatro horas también el presidente de cámara de diputados hizo lo propio nos hemos acercado nosotros como medio de comunicación también por la invitación de este sector y obviamente también desde la dirección de cámara de diputados en este instante queremos mostrar somos medio de las de las provincias de las principales ciudades como medio de comunicación estamos al servicio para mostrar este tipo de actividad nosotros somos del pueblo y como del pueblo vamos a seguir con todo lo que repercute en distintos lugares ya sea en el departamento de la paz o ya sea en otros departamentos estamos al servicio de las principales ciudades municipios comunidades provincias el canal de las provincias es identidad de ustedes nosotros nos identificamos con todos ustedes esta música es la que prevalece también en los municipios en las provincias la música de Italaqui la música del viento es parte de lo que es la cultura boliviana la cual es pertinente destacarlo hoy 38 años la unidad educativa San Luis de Huilacala cumple cumple con estudiantes cumple con autoridades originarias la vestimenta es muy típico de este lugar ahí tenemos la vestimenta que bueno aún se prevalece en este sector y en las provincias también autoridades de la ciudad quienes siempre están prevaleciendo a los pueblos originarios lo lo peculiar es esto de que el poncho también es parte original de este sector de lo que es provincia Camacho ahí es donde nos encontramos en esta unidad educativa son una de las transmisiones y también de las que siempre hemos hecho esta es la identidad que tiene el canal de las provincias COTV está con ustedes y siempre vamos a estar donde nos requieran estamos en lugares donde nos necesita la comunidad nos necesita la población ¡Gracias!